Música Muy buenas a todos, aquí R.C. con nuevo vídeo y nueva presentación de tanto de una skin nueva como también de un mapa nuevo Como veis aquí tenemos a Bolivier, el aspecto es bastante chulo, comprado con el resto, tiene muy buenas definiciones como el brazo, el pelaje que tiene En la espalda está muy bien, este aspecto se va a llamar el Bolivier Guardián de Runas Aquí la cicatriz de cristal Y bueno, primero quiero enseñaros como es el mapa, es todo como si fuera algo de Asgardiano, un poco de nórdico, muy currado Tiene un buen fondo, comparado con un campo de pruebas que es lineal y no se ve casi nada más Bueno, aquí hay un pequeño bug pero supongo que ya cuando lo salgan en línea obviamente lo arreglarán Y aquí tenemos el vendedor de nuestro, el azul es un fantasma y el vendedor suyo es un tío con una mesa Esto como veis es la activación de la ulti de Bolivier, se encienden todos los símbolos que tiene la armadura Y tiene como una especie de escudo en los brazos, que deciros también Las animaciones siguen siendo las mismas, en realidad no ha cambiado casi nada sino solo un par de cosillas en el aspecto esencial y si acaso en la ulti Pero nada más, no es como por ejemplo con los otros aspectos nuevos que van a sacar de los otros campeones Pero bueno, también como veis aquí en el mapa, las torres tienen un realismo bastante bueno Que cuando ya le van quedando poca vida, se van destruyendo, se le van cayendo los trozos Y bueno, si veis bien las estatuas que sostienen las antorchas Esa es estatua gigante, al mismo tiempo que vas avanzando y destruyes las torretas pequeñas Se van destruyendo también, es un buen efecto de animación Están mejorando el aspecto gráfico del juego También están mejorando, están nerfeando, están haciendo buffos, son algunos campeones Pero por el resto lo que más están mejorando es el aspecto gráfico para tener una buena sensación del juego Me parecía correcto también el tema de presentaros un mapa alado con un oso, ¿no? Un oso polar en realidad, aunque aquí también le han cambiado el pelaje a Boliviar Pero poco más que deciros sobre esta skin, sobre... Bueno, veis, ahí se ven los trozos destruyéndose y cayéndose y ya no se vuelven a ver más Bastante bueno la verdad, no es como que explota, como en la grieta de invocador que explota Y ya los trozos vuelan por los aires y no se ve más Sino que se destruye y los ves... se ve destrozándose Yo creo también que este campo de batalla Al ser un poco más... estar más currado, estar mucho mejor hecho que el campo de prueba A la hora de estar en vivo, vas a ser más usado que el campo de prueba También hay una sencilla razón, también tiene más vegetación por donde esconderte Y más o menos, por ejemplo, con Rengar eso sí funcionaría Porque tiene... es un buen... un buen añadido, digamos Bueno, ya visteis como se muere, ¿no? que ya casi se muere como que le falta el equilibrio y se cae de espalda Aquí os dejo un... cómo se va a comportar Boliviar a la hora de capturar los puntos de... la cicatriz de cristal Aquí me despido... espero que os haya gustado... tanto el mapa como la skin Y que... me digáis en vuestros comentarios que os ha parecido Que cosas... os gustaría que pusiesen o lo que sea Nos vemos ¡Victoria! 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 ¡Victoria!